Hola, buenas tardes a todos, hoy les tengo una invitada, ella es Marley Magaña de Guatemala y pues hoy nos tiene un tema que es dejar de quejarnos para ser feliz y pues este es un tema que me gusta porque nada más que no sé por qué no se puede no sé, no sé por qué no se conecta pero bueno, este tema es solamente un hábito, un pensamiento que vamos practicándolo y se convierte en una personalidad ¿no me escuchas? ¿no me escuchan? qué raro ¿sí me escuchas Harry? y bueno, pues no sé por qué esta niña, no sé si se escucha vamos a esperar a que se conecte Marley Marley, aquí estás, ahora Marley envíame la solicitud para yo poderte enlazar estamos enlazándonos a Guatemala mándame mándame una solicitud Marley, te sale una solicitud, envíala para yo poderla enlazar casi siempre practico antes para que no haya esto, pero este ahí donde estás, envíame una solicitud Marley te sale en automático y pues no me puedo quejar porque vamos a hablar de eso mándame una solicitud Marley no, no, no está corazón aquí está hola estamos aquí conectados hola, hola ¿cómo estás? feliz de verte bajar un poquito más la cámara para que se te vea bien tu cara ok y ah qué gusto qué gusto quiero platicar un poquito acerca de Marley ella está en Guatemala y ella tiene muchos estudios de todo lo que es tanatología, coaching pero algo que me dijo hace unos días, dice tengo tanto conocimiento pero es tan importante que ese conocimiento lo podamos poner en práctica para poder aprender, a veces tenemos mucho conocimiento y practicarlo y una de nuestras prácticas de lo que vamos a hablar ahora es esa práctica de no quejarnos y pues hoy nos preparó un tema nos preparaste un tema ¿cómo te encuentras allá en Guatemala? hola Mar, que gracias a ti por el entusiasmo y por ese amor que le tienes a Monterrey a tus seguidoras a Guatemala a Guatemala gracias a Guatemala también a los diferentes grupos donde tú estás porque veo de que si tienes cantidad de seguidoras en diferentes ciudades y eso pues dice mucho debido a que les has ayudado les has aportado mucha sabiduría y por esa razón te tienen aquí y van de la mano contigo que bueno pues aquí estamos bien hace una tarde preciosa con las limitantes que muchas ciudades tienen o países tienen pero no nos quejamos no nos quejamos y ese es el tema porque la verdad hay tantas razones hay personas que el sol, el jefe, el vecino, el agua, la luz, el calor, el frío todo es razón y es un pensamiento que pues se va practicando y no nos damos cuenta a veces que estamos en un estado y en ese estado pues nos empieza a dañar y pues tú hoy nos preparaste un tema ¿qué nos tienes para hoy? pues bueno Mar, fíjate que ante esta situación que nos ha venido a cambiar la vida muchas personas incluyéndome nos agarró desprevenidos y ante esa situación hubo mucha molestia mucho desacuerdo mucho dolor mucha pérdida ¿pérdida de qué? libertad y antes pues eran con medidas eran unas la libertad era bueno de no tener mucho contacto físico y acuérdate que el ser humano totalmente es es con mucha efusión es con mucha energía todos somos energía y de una u otra manera nos molesta el no ser el de nuestro contacto con las personas entonces pérdida esa es una pérdida de libertad no tengo libertad entonces como buenos seres humanos que somos somos totalmente de mucha energía y nos va molestando el tema de decir no se puede empieza a aparecer enojos pensamientos empezamos a divagar la mente con enojos con molestias con ira con rabia incluso lo vamos a lo vamos a denotar con las con nuestros compañeros o de trabajo que teníamos ahora no pues hacemos home office podemos dar a conocer esa molestia lo hacemos con nuestros hijos o con las personas que tenemos en casa ¿verdad? ante esa situación como dices tú hay muchas razones por las que quejarnos pero a veces hay ahorita estamos hablando de esta realidad pero la queja es algo que existe siempre puedes vivir en el mundo ideal y practicar queja totalmente hay personas que tienen el mundo ideal y practican la queja y es como un estado ¿verdad? en el que en el que vivimos y ni nos damos cuenta es un hábito emocional y los hábitos se pueden mejorar yo que bueno les puedo decir tenía esa molestia pero yo decía no tengo que controlarme cabeza mente alma y corazón ante esa situación uno se está descubriendo que es capaz de mejorar día con día incluso hay técnicas que te ayudan a vivir mejor el día a día Mar tú eres muy muy importante para mucha gente y todas tus seguidoras pues me imagino que te preguntan de cómo poder vivir esta situación que nos está aterrando a muchos pero después de ver la manera en que podemos vivir mejor ya no nos da miedo y ya no nos quejamos así es bueno y tú quieres hablar de algún ejercicio que podamos hacer sabes una cosa hay una palabra hay una palabra que está muy de moda que las personas hablan de ya viste aquella persona es tóxica esto es tóxico el otro es tóxico y le llamamos tóxico ay no eso es tóxico y le llamamos tóxico a todo mundo y qué tal si podemos reflexionar y a lo mejor no nos damos cuenta y somos nosotros esa persona tóxica verdad y algo que un ejercicio que yo creo que pudiera hacer es el observar que un ejercicio hay personas que cuando llegan y se acercan dices tú ay no la soporto mira nada más se te hace el estómago te empieza a sentir muchos sentimientos feos y podemos observar como ejercicio a esa persona y ver sus características sus gestos lo que hace ahorita a lo mejor ahí lo puedes hacer en casa con tu pluma y decir ay guau ve los gestos ve las caras y luego también observar a una persona que cuando la ves es un encanto que te hace sentir siempre bien que te vas feliz después de haber estado y también ver sus gestos y características y esa es una reflexión de que podemos que a lo mejor nosotros tenemos algo de eso porque a veces no nos damos cuenta en las cosas personales vemos lo de los demás pero nuestra para poder la mejor inversión que puedes tener es en tu trabajo personal y hacer esos cambios porque si tú cambias tu mundo cambia a veces pensamos que si cambia el mundo entonces antes de la pandemia la gente también se quejaba y también estaba molesta ¿no? de todo del sol del calor ahorita por ejemplo en Monterrey hace un calor increíble y también es motivo de queja pero cuando hace frío también y cuando hay dinero también te quejas y cuando no hay también entonces piensa un poquito nada nada es casualidad tengo una amiga que es máster de máster mi maestra que me ayudó a la certificación de life coaching se llama Sue Santos le mando un fuerte abrazo tú la conociste cuando viniste a Guatemala para el grupo de poderosas ella estuvo con nosotros y me decía ¿de qué te das cuenta cuando hay una persona que no armoniza contigo? ay no sé bien lo sabes tienes que tener la apertura para poder observar no mirar observar observar es diferente a una mirada ¿ya? lo haces con más cuidado entonces refleja algún algo alguna parte de ti y eso lo aprendí de sucio te la estaba yendo entonces yo recuerdo que me decía algo está reflejando de ti pues bueno maestra de maestras es tanatóloga también y es extraordinaria cuando vuelvas a venir a Guatemala pues algo podemos hacer las tres o con más compañeras de y sigamos con este tema de la queja entonces ya tenemos ese servicio en donde hay una persona que nos hace sentir tan mal podemos observar todas esas cosas que y las podemos porque eso es una manera de trabajar y también una persona que nos haga sentir bien como hablas de tu maestra los rasgos y eso y darnos ¿qué más nos puedes decir acerca de la queja? bueno es energético démonos cuenta que el ser humano está lleno de energía pero ¿de qué energía la quieres llenar? a ver es válido sentirnos mal es válido sentirnos tristes es válido sentirnos no con la sonrisa todos los días pues si te falta una sonrisa cómete un dulcito un dulcito o un chocolatito y te subes el ánimo vieras de que es muy cierto esto no 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 es broma lo dicen los especialistas a veces estamos falta de de un poquito de azúcar para poder elevar nuestra energía del día a día tú eres nutricionista pues un batido energético te ayuda y te cambia el 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 estar mal o sea de bajón el estar no con buen ánimo y te va ayudando entonces ¿de qué te quieres llenar en el de qué sensaciones? de enojo de molestia o de la queja de la queja ¿de qué te quejas? yo creo que es cuestión de práctica y yo creo que lo contrario la queja pudiera ser el agradecimiento ¿verdad? totalmente que pudiéramos cambiar la queja por una práctica es un hábito ahí estás aportando si te escucho si te escucho es un hábito y estás aportando algo importante ¿por qué no cambiar el la queja por agradecimiento? el enfoque de la queja por agradecimiento y la queja trae pobreza porque son carencias es carencia de felicidad ajá y ante esa situación mejor agradecer y el agradecer ¿qué es? te suma te suma al amor te suma a estar superior a estar mejor contigo mismo y con todos y si tú transmites eso todo va a regresar a ti en el lado positivo así es muy bien se trabó un poquito se trabó un poquito pero ahí estamos no nos quejamos y estamos contentos se trabó ajá pues yo yo quiero agradecerte esta tarde que tuvieras el tiempo porque yo sé que ahorita en Guatemala las cosas se han puesto difíciles y realmente la gente no está saliendo y hay muchas razones por las que quejarnos verdad muchas porque es un cambio pero pues hay que cambiar aquí el pensamiento y la actitud para poder este pues salir de esto ¿no? Así es totalmente de acuerdo yo sé que este esta problemática es a nivel mundial todos tienen sus protocolos de las diferentes ciudades países pero al al ver esta situación de que nos damos cuenta de que nos quieren proteger y al final quienes estamos mejor somos nosotros en nuestra salud en nuestra integridad ante esa situación agradecimiento agradecimiento anoche tuvimos la oportunidad de tener este un taller una pequeña conferencia que hablaba de atrevernos a vivir de atrevemos a hacer esos cambios a pesar de las cosas que estuvieran y estuvo muy interesante mucha gente mandó muchos agradecimientos y tú estuviste participando ¿qué te tocó hablar a ti? bueno pues de las pérdidas en el tema de etanatología el aprender a poder sobrellevar los cambios de vida las pérdidas a veces hay problemas patológicos que ya son difíciles de ir curando pero poco a poco tenemos que saber que existe el recurso humano para poderlo sobrellevar porque no queremos llegar a la aceptación y para llegar a esa etapa de aceptación tenemos que pasar subir muchos escalones dolorosos sí pero no imposibles el ser humano tiene herramientas mal ¿por qué no usarlas? mira está la salud está el pensamiento también está la paz está la armonía y si hay recurso humano ¿por qué no acudir a él? si no hay que comprarlo no hay que arrebatárselo a nadie hay que entrar a nuestro interior sacar lo mejor de nosotros para poder brillar sin hacerle hay que estar conscientes de parar esa queja porque nos hace daño y yo pues les digo en la parte física que también produce enfermedades entonces yo tengo aquí mi pulserita esta es una práctica muy sencilla de ponerte tu pulserita y decir cada que te quejes te das tu golpe es decir párale y lo podemos hacer por una semana y si nos quejamos nos cambiamos la pulserita de la otra mano y la idea es estar aunque sea una semana sin queja de verdad que si así como tenemos la todo es una práctica y los malos hábitos es una práctica y el quejarnos estar tristes estar enojados y tener un enfoque simplemente esta es una práctica que se las dejo de tarea que puedes ponerte una pulserita que le des tu golpecita cada que te que te quejes para hacer esos cambios tenemos esos pequeños cambios esos ajustes en tu vida en tu mente en tu corazón empiezan a ser grandes cambios el hecho de que tú agradezcas por las mañanas y lo hagas como una práctica es un gran cambio porque el hacerlo te empieza a sentir bien yo he hecho pequeñas cosas que se han convertido en mis prácticas y que se han convertido ahora en mi estilo de vida y yo quiero invitarlos a todos allá en casita que pues podamos hacer esos pequeños cambios que que pueden hacer grandes cambios de bendición de salud de de alegría en tu vida como decía Marlene vamos a hacer este curso pero hay mucho dolor y muchas cosas allá afuera lo sé pero alguien tiene que hacer el cambio alguien tiene que ser luz alguien tiene que estar este bien verdad es para tener ese equilibrio entre las cosas que están sucediendo y alguien que pueda enviar esa luz ay que lindo hablas Mar de veras que interesante yo si tengo y regreso al punto hay muchas muchas personas hombres y mujeres que necesitamos esa cápsula diaria esa cápsula de de energía de amor de agradecimiento y que bueno que te tomas el tiempo y que estás de la mano con este grupo de personas que te siguen en las redes a mí me llamó mucho la atención porque desde que viniste a Guatemala más de hace 5 años tienes tu gente aquí y te buscan y por qué razón porque das mucha energía das muy buenos tips para poder mejorar el estado del día a día del estado de vivir y de una u otra manera todo es aprendizaje a mí me encantó estar en Guatemala fue un milagro realmente no lo esperaba y a última hora este sucedió cuando suceden las cosas cuando estás en esa vibración linda de estar agradecida a mí me regalaron el pasaje para poder estar en Guatemala en ese hermoso lugar con tantas mujeres buscando todo ese cambio fue maravilloso te agradezco también el que pasamos tiempo juntas y ahora estamos aquí este enviando bendición a toda la gente y pues ojalá de que dejen sus comentarios y podemos darles un seguimiento un acompañamiento al grupo que está contigo para poder tener un acercamiento más estrecho y poderles aportar lo que nosotros tenemos con todo cariño verdad que se hace con todo cariño muchas gracias y pues mandamos bendición a Guatemala a ti a tu familia y sé que tú también todo lo que que está pasando pues también estás poniendo de tu parte para estar bien yo te felicito y este y gracias a ti también por este mensaje no yo muy contenta agradecida contigo y estoy aquí cabal para cuando tú necesites aquí estoy del otro lado del teléfono ahora la tecnología nos aporta mucha ayuda para podernos comunicar constantemente y las fronteras podrán ser muy grandes pero con la tecnología estamos muy cerca muy cerca vamos a dejar de quejarnos para ser felices y no se olviden de tu práctica aunque sea por una semana ya está recordando decir ay ya me quejé dejarnos por agradecimiento pues muchas gracias Marlene y bueno pues aquí te mando mucho cariño te quiero un montón y gracias por estar conectada porque siempre eres alma, mente y corazón y la conexión es muy importante la energía es lo que nos hace vibrar lo que nos hace admitir lo que hace lo que nos hace movernos día a día y ante las adversidades la fe el amor y la actitud es la que cuenta un saludo a tus hermosos hijos igual adiós saludos a todos bye